Bueno, aquí tenemos uno de los miembros de la familia, Hashtag Ferry Gilbert, que se va a estar enfrentando a Mickey Cartagena. Y aquí podemos disfrutar del físico del hombre conocido como Hashtag Ferry Gilbert. Y en los comentarios es nada más y nada menos que el Bronco número uno. Hashtag Ferry Gilbert se enfrenta nada más y nada menos que a Mickey Cartagena. Promete ser un tremendo encuentro. Vamos a ver qué sucede. Bueno, Bronco, este Mickey Cartagena tiene un buen corazón, porque para enfrentarse a un hombre como Hashtag Ferry Gilbert, con la experiencia y la reputación que tiene Hashtag Ferry Gilbert, este hombre tiene un atrevimiento grande. Mickey Cartagena es sirviendo una corpulencia totalmente definida. Se enfrenta a un luchador que tiene una gran experiencia, Hashtag Ferry Gilbert. Vamos a ver qué puede suceder. Bueno, para mí, yo no sé, pero que yo... Déme decirte, para firmar un contrato contra Hashtag Ferry Gilbert es algo grande. Y Mickey Cartagena, yo no sé lo que está tratando de hacer aquí, para qué es lo que está tratando de mostrarle a la gente de Puerto Rico, pero vamos a ver en este encuentro qué sucede. Caballerosidad de Hashtag Ferry Gilbert, cosa que me confunde sobre el cuadrilátero Mickey Cartagena. No debería estar confiado, ya que puede salirle con la de atrás para adelante nuevamente en la esquina. Lo lleva Gilbert. Vamos a ver. Bueno, ahí, mira, mira, como Hashtag Ferry Gilbert está bajo las leyes, los regalamientos de la lucha libre, ¿viste? Rompió limpio. Opto a Ferry Gilbert ante Mickey Cartagena. Mickey Cartagena es un muchacho dedicado a gimnasio, pero está ante un luchador que tiene una gran experiencia, un luchador capaz de hacer lo que tenga que hacer para llevarse el triunfo en este encuentro. Gilbert ante Cartagena. Vamos a ver. Bueno, Bronco, ¿qué usted puede decir sobre Hashtag Ferry Gilbert? Yo sé que usted ha tenido la experiencia de enfrentarse a ese hombre. Tiene una gran condición, tiene un gran movimiento sobre el cuadrilátero y una gran experiencia, pero Mickey Cartagena es un muchacho dedicado a gimnasio y puede darle una sorpresa. Eso es así. Güey, buen cachetada. Y ahora que está demostrando ahora quién es Hashtag Ferry Gilbert, y está muy molesto, y mire, con el chaleco de Mickey, Mickey Cartagena, lo está cogiendo, estragugándolo, yo no sé, pero ahora se fue, se ha puesto, este hombre conocido, Hashtag Ferry Gilbert, muy loco. Tratando de estrangular Gilbert a Cartagena debajo del cuadrilátero, el árbitro Eduardo Cady se baja del cuadrilátero y comienza a contarle, tomado nuevamente por el pelo, Cartagena lo levanta, contrapiso, podríamos decir. Tremendo el impacto que se lleva Mickey Cartagena de mano de Hashtag Ferry Gilbert. Bueno, como todo el mundo sabe, Hashtag Ferry Gilbert tiene un todo con el huracán Castillo y todavía sigue por ahí muy molesto en contra de Castillo. Up top, Ferry Gilbert tomándolo nuevamente por el pelo a Cartagena, lo introduce dentro del cuadrilátero, cosa que hace él mismo también. Tomado nuevamente por el pelo a Cartagena, vamos a ver qué sucede. Lo lleva a la cuerda, me parece que comienza a estrangularlo. Por ahí vemos a Joe Don Smith que está haciendo de la de él. Bueno, Bronco, está bien, yo reconozco que fue un error ahí por mi parte, pero era que el hombre conocido, Mickey Cartagena, vino y me habló malo a mí y yo para buscar respeto le di dos cantantes, pero le pido disculpas a la comisión de la lucha libre. Esa es su forma de pensar, no me interesa. Tomado por el pelo nuevamente Mickey Cartagena rasgando los ojos. Up top, Ferry Gilbert también lo hace por la espalda. Up top, Ferry Gilbert no le ha dado tregua en ningún momento. Bueno, Mickey Cartagena se ve ahora en malas condiciones, la tiran contra la soga y buen codazo. Eso es impresionante. Tremendo el codo que propina Up top, Ferry Gilbert comienza a bailar elegantemente sobre el cuadrilátero. Mickey Cartagena por otro lado, tendido en la lona después de haber recibido tremendo impacto. Tomándolo nuevamente por el pelo, Up top, Ferry Gilbert. Riposta Cartagena con otro puño al abdomen. Nuevamente lo hace Cartagena, un puño a la cabeza, otro puño más, un piquetón a los ojos. Bueno, ahora sí que se le puso la cosa muy fea a Mickey Cartagena. Lo va a coger para un suplex, se me parece que sí. Y impresionante por parte del hombre que hizo que va hasta Ferry Gilbert. Tremendo el suplex que propina Gilbert tomando nuevamente a Cartagena por el pelo. Se produce un saque de cuerda a la cuerda Cartagena. Tremenda guillotina enorme que recibió Cartagena. Cosa que sé que le sacó el aire totalmente. Mami que se acabó esto, una, dos y tres por parte del referente Cadiz y gana este encuentro, Up top, Ferry Gilbert. Envención del encuentro, Up top, Ferry Gilbert. Andy Gimbre. Sin here, teatin' my heart out, no reason. Spend another night on my own.